El cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes como duele la vida No sabes como duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho mi amor No sabes como duele perderte No sabes como duele aceptar Que para mí es urgente olvidarte Y no tengo valor para empezar Duele, duele, como duele la vida Duele, no sabes como darme tu partida Tengo el arma destruida por no tenerte Duele, duele, como duele la vida No soy nada sin verte Me duele perderte Ay, como duele Duele, duele, como duele la vida Duele, no soy nada sin verte Me duele perderte Ay, como duele ¿Cómo duele? Tú no te imaginas como duele Tú no sabes Otra noche de agonía por no tenerte Y saber que no eres mío Tú no te imaginas como duele Tú no sabes Tú no sabes cómo duele, tú no sabes lo que es vivir sin verte Tú partidas, tú no te imaginas, vida mía Tú partidas, tú no te imaginas, vida mía